Y representantes de la Unión Nacional Azul y Blanco destacan como un acontecimiento relevante la posible aplicación del artículo 20 de la Carta Interamericana al Estado de Nicaragua por lo que están llamando a la reflexión al presidente Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. Yeltsin Espinosa Reyes desde Control de Estudios también para brindarnos los detalles. Adelante, buenas tardes. Vamos, vamos. La unidad de las políticas represivas obligará a recurrir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. A Minta y precisamente a ese fragmento en la intervención del secretario Almagro se refirió el vocero y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el doctor Carlos Tunerman mismo, que considera un elemento relevante la mención del artículo 20 de la Carta Democrática el cual podría aplicarse al Estado nicaragüense. Vamos a escuchar de inmediato al doctor Carlos Tunerman. Es la primera vez que se hace una mención directa a ese artículo. Y ese artículo es un artículo que establece que cuando hay una alteración de la institucionalidad democrática en un país, en ese caso, el secretario general o cualquier Estado miembro puede pedir una reunión extraordinaria del Consejo Permanente. Y el Consejo Permanente, según el análisis que haga conjuntamente de la situación, podrá acordar hacer algunas gestiones diplomáticas. Si las gestiones diplomáticas fracasan para restablecer el orden y la institucionalidad democrática en ese país y el respeto a los derechos humanos, entonces se puede convocar por dos tercios de votos a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Con convocada la Asamblea, de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la misma Carta, la Asamblea procedería también a hacer un examen y la Asamblea, si el Estado continúa sin restituir la institucionalidad democrática, podría darse la razón a una suspensión de ese Estado de la Organización de Estados Americanos. Cabe destacar que el analista expresó también que lo desarrollado en los organismos internacionales, en este caso en la OEA, pues prácticamente es producto del error, lo destacó literalmente cometido por Ortega y Murillo, al creer que la solución al problema político es la represión. En este sentido comentó que los efectos de una suspensión serían devastadores para el país. Escuchemos. Si el Estado de Nicaragua fuera suspendido de la Organización de Estados Americanos, ya no podría tener acceso al Banco Interamericano de Desarrollo, a los préstamos del banco, porque el Banco Interamericano de Desarrollo pertenece al sistema interamericano. Y quiero dejar bien claro de que esa defensa que está haciendo Nicaragua, diciendo de que hay una conspiración, hay un intento de golpe de Estado, esa narrativa fue completamente desvirtuada en el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. En ese informe el Alto Comisionado dijo que cuando llegamos nos dijeron que lo que había en Nicaragua era una conspiración para dar un golpe de Estado al gobierno. Pedimos pruebas y nunca las recibimos. Y nosotros durante nuestra permanencia en Nicaragua no encontramos ningún indicio de que hubiese una conspiración para un golpe de Estado. De tal manera que esa narrativa ya nadie la cree y por lo tanto debería el gobierno de abandonarla y retomar el camino correcto que es el del diálogo. Para finalizar, Tunerman recordó que la falta de un acuerdo político ha desencadenado el serio problema económico que poco a poco catapulta al país. Es todo lo que tengo que informar hasta el momento. Yo retorno a Estudios Centrales con Amintar.